¡Poong! 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 Ok Vamos a jugar Vamos a hacer el acto de la jugación Vale Ponlo aquí Vale, a ver Vamos a investigar Vale Biocombustible Pero claro, el biocombustible Es súper sencillo Vale 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 Gracias por ver el video. Vale. 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Vale. ¡Suscríbete! 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 ¿Qué pasa cuando muero? ¡No pasa nada! ¡No! ¡No hay castigo! Vale, 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 vale Yo qué sé, digo, a lo mejor hay Castigo O algo por el rollo, o sea Dos y dos Vale Ay, perdón Vale 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! Un ímpio de Tripodまたed a sus películas en el canal. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Lo de nuevo! ¡Gracias! ¡Gracias! No, 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 no. No, 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 no. 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 No, no. No, no. No, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No, 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 no. No, no. No, no, no. No, 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 no.